En esta posición de la partida entre Teamman contra Holner, jugada en 1940, el negro acaba de jugar F por E3 Y aquí el blanco se manda las partes, se come al alfil de G5 y ese es mala Era mejor peón por peón en E3, porque viene peón por peón, jaque, rey H1, alfil de 5 Detalle que se escapó al blanco, jaque, caballo de 4, caballo por caballo en C4 Y aquí el blanco juega peón por caballo, que es más mala que pegar a la abuela Había que jugar dama de 2 y defender compadre, porque viene ahora dama de F3 Buena movida, alfil G2, alfil por caballo, proniendo presión en la diagonal El blanco se come alfil, hay que defenderse, pero ahora el negro hace torre por torre, jaque Torre por torre, entra dama dando jaque, alfil F1, dama por alfil mate Ataque brutal de Holner, fantástico